¿Cómo se está escuchando? ¿Cómo se escucha? Fuerte, despacio ¿Está cómodo el sonido? ¿No lastima la oreja? En el oído, mejor dicho Vamos con qué tema, maestro Te propongo una tregua Un camino distinto No hablar más de las dudas Ni lo que hemos sufrido Te propongo esta noche Encontrar la salida ¿Por qué muere mi alma? ¿Por qué sin ti pierdo la vida? Perdóname Yo te lastimé Por vivir lo vivido Estoy más solo y vacío No, no Perdóname Yo me equivoqué Por vivir lo vivido Perdóname Solo pido que vuelvas Dame una esperanza Hay un sol escondido Hay un sol escondido ¿Sabes? Detrás de cada montaña Te propongo una tregua Y encontro la salida ¿Por qué muere mi alma? ¿Por qué sin ti pierdo la vida? Perdóname Yo te lastimé Por vivir lo vivido Por vivir lo vivido Estoy más solo y vacío No, no Perdóname Yo me equivoqué Perdóname Perdóname Yo te lastimé Yo te lastimé Perdóname Perdóname Por vivir lo vivido Por vivir lo vivido Que es más solo y vacío No, no Perdóname Yo me equivoqué No soporto tu ausencia Me matan tus diferencias Por vivir lo vivido Perdóname 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 Gracias